¡Suscríbete al canal! e iniciamos pláticas siempre ligadas a una canción que pedimos con acento torpe y que cantamos con la voz cómicamente ronca es curioso como esas altas horas de la noche se vuelve más honesta la selección musical de los ya pocos presentes quizás sea el efecto del alcohol el ixir que hace bailar a los cojos, cantar a los mudos y hacer galantes a los más tímidos y la que también nos hace admitir un repertorio más sentimental de melodías de pronto, cada quien aporta lo suyo uno sugiriendo, otro señalando esa es mi canción, esa es mi historia, escucha, escucha me encuentro sentado, un poco aturdido por aquel adormecedor el ixir pero aún no suficientemente consciente como para reconocer la canción que está sonando en ese preciso instante y que se gana toda mi atención y uno que otro suspiro inconfundible desde sus primeros compases cantada con el peculiar timbre de su intérprete hasta que me olvides se volvió una intriga para mí nunca llega a comprender exactamente de qué trataba su letra la he escuchado, tarareado y cantado más veces de las que en verdad me gustaría reconocer pero logré descifrar dos significados posibles el primero la historia de una relación inevitablemente condenada al fracaso y que el intérprete intentará sobre sus moribundas llamas soplar hasta que no quede otro color más que el de la inerte ceniza el segundo la relación llegó a su fin debido a la distancia al ser amado a la que el intérprete intentará aferrarse hasta desvanecerse en el olvido es una canción que narra el intento desesperado las palabras que dedicaremos pero que nunca llegarán a su destino las esperanzas aferradas a los últimos latidos del amor el reconocimiento que posiblemente la historia cambia de protagonistas y que para sus últimas páginas uno estará decidido a escribir detalles de amor en lugar de lamentos la serie nos insinúa lo que verdaderamente significa para Luis Miguel y es que una canción es como agua que se amola cualquier recipiente llega a nosotros y coincide con parte de nuestras historias tan universales desde fuera tan personales si las leemos de cerca ahora te pregunto ¿qué significado le das tú a esta canción? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿tienes alguna otra favorita? ¿o quizás jamás has escuchado Luis Miguel? ¿o tienes algo que decir con respecto a mi dibujo? espero leerte en los comentarios hasta la próxima Postdata Sean siempre leales a su corazón ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!